Rafael Flaimán. Buenos días, Lili. Estoy en la puerta del acceso al complejo turístico municipal del Ejecutivo Federal. Recién pasamos por Mansalife y no sabés, hay una distinción en esta situación yendo a la temporada estival. De la puerta para la derecha de Mansa, está todo bien, está todo joya. De la puerta para la izquierda es un pastizal que no sabés. No quiero ni pensar los mosquitos que viven ahí. Ah, ¿viste? ¿Viste que no fueron más a cortar el pasto? ¿Qué pasó? No sé, por lo pronto lo único que tenemos para los sanpedrinos es este, el complejo turístico municipal que yo vine a visitar hoy porque quiero averiguar algo. Ahora le voy a preguntar acá a la gente, le voy a saludar a las chicas de la recepción, ¿qué tal? ¿Cómo están? De pronto estamos en vivo. Vengo acá con la camarola porque fuimos a recorrer unos lugares en busca de una información que todavía no pudimos acceder, entonces nos vinimos hasta acá. Hoy está tranquilo el Tiro Federal, hay poca gente en el lugar, hay un colectivo que, bueno, está subyendo el camino hacia atrás, este es el quincho, allí está la pileta y allá está el castillo. Ajá. Estoy viendo el castillo porque yo quiero saber, vine hoy al Tiro Federal para saber cómo hago para celebrar mi cumpleaños en el castillo del Tiro Federal. ¿Cómo es tu cumpleaños? ¿No se puede? ¿Cómo porque no se puede? No sé, qué sé yo. Se puede. ¿Sí se puede? ¿Cómo Mauricio Macri? Sí, sí, se puede. ¿Se puede? Yo vi fotos de gente festejando el cumpleaños, vi fotos de gente festejando el cumpleaños acá y pensé, sí, mirá qué buena onda. La municipalidad ofrece ahora un servicio nuevo, que es la posibilidad de que celebremos cumpleaños en el Tiro Federal. ¿Cómo no sé si podemos llegar hasta el castillo? Por ahora a mí nadie me detuvo, yo voy caminando más rápido que el camarógrafo por las dudas. Ah, no, pero eso puede pasar, mirá. ¿Cómo que no se puede? Está cerrada la zona de pileta. ¿Por qué no se puede pasar? Ah, no, para, está bien, pero ¿qué es eso? ¿Eh? Está cerrado. Ah. Ah, no, sí, efectivamente, está cerrado con llave. Claro. Bueno, porque imagen de ahí no puede venir por el tema de la... pero después vamos a traer todas las imágenes. Yo lo que vi es un poco el césped crecido entre las lajas de la pileta, ¿puede ser? Puede ser, ahora vamos a buscar. Ajá. Mirá, la pileta acá, que abre de lunes a viernes, de 12 a 20, sábado, domingo, feriado, el cartel... Ah, te pregunto, ¿ustedes están recibiendo señal de video de ahí? No, 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 nada, cero, cero, Rafa. Entonces les voy a mandar, ya mismo, voy a sacar la foto y se las voy a mandar mientras se los leo, porque hay un cartel acá. Hay un cartel lindo, muy lindo, que también le voy a sacar foto. Hay un cartel muy lindo que dice el horario de pileta, lunes a viernes, sábado, domingo, lunes a viernes, de 12 a 20, sábado, domingo, de 10 a 20, un cartel lindo, ¿eh? Estos carteles verdes, Verde Vidal, quedaron de la época, ¿no? ¿O nos van quedando? Son lindos los carteles también, ¿está bien? Díjelo, porque por ahí nunca se sabe en este país, por ahí vuelve, y ya tenemos el cartel pintado, por favor, ¿eh? Les voy a pasar la producción mientras te cuento. Yo me pregunto, si tenemos un cartel hermoso que dice horario de pileta, y que está impreso, y que se ve que duró, porque ya te digo, desde la época de Vidal, ¿por qué ponemos este otro cartel negro, escrito con una, no sé, con una pintura? Ay, con pincelita y piso. No, no, con un, está escrito con la, con el, con los codos. Para que le voy a visitar la cámara a mi camarógrafo, le voy a visitar la cámara, porque si nos quedamos en señal, nos quedamos en señal, pero yo le voy a visitar la cámara, para que pueda tomar imágenes, de lo que quiera, y pueda ir dando cuentas. Mirá, te voy a contar. A ver, pues, ahí estás grabando, ahí estás grabando, si apretás. Perfecto. Ah, sí, también. Sí, sí, se ven las imágenes, o sea, las imágenes que mandó se ven, así que quédate tranquilo. O sea, el audio viene bárbaro y todas las imágenes que tomen las vamos a pasar. Pileta, lunes a viernes, 12 a 20, sábado, domingo, feriado, todo lo que va a ir, 10 a 20 horas, todo, perfecto. Muy lindo, muy prolijo, muy sensacional. Eh, bueno, me adivino. Y sí, efectivamente, ahí se nos está metiendo el pasto dentro de las, no las lajas, el ladrillo que está cerca de la pileta, se nos está creciendo el pasto. El pasto está cortado acá, pero sí, efectivamente, ahí... Le va a levantar todo el piso. Ah, él gusta, no, le va a levantar, no, le levantó. Ahora te voy a... Ahora te voy a... Le va a levantar, no, le levantó. Eh... La pileta está... Tiene un poquito de agua, poquito, 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 no sé si todavía no habilitamos en la temporada de pileta, porque lo que hay es agua... Bueno... Eh... Sucia. Más que sucia. Y sí. Y bueno, pasa, sale mucho limpiar la pileta, Rafael. Sí, hay que ver cuándo comienza la temporada de pileta acá, yo te diría que ya estamos medio como cerca, ¿no? Ya podrían ir llamando a licitación. ¿Cómo licitación? Y para la compra de productos, para arreglar la pileta. Ah, para la compra de productos. Todo eso, yo quiero decir una cosa, todo eso que se ve en el tiro federal es lo que dejó el privado concesionario en su momento. Los búngalos, la pileta, la proveeduría y demás, y que se supone que nosotros tendríamos que mantenerlo de punta en blanco. Claro, sí. O sea, todo lo que está hecho, no lo hicimos nosotros, lo hizo el privado que era concesionario en ese momento, y el municipio lo recuperó para uso de todos los sanpedrinos. Ahora, lo que yo te pregunto, lo del cumpleaños que vos me estás diciendo, ¿es cierto que nosotros podemos ir a festejar ahora a fin de año ahí al Castillo? ¿Cumpleaños se festeja? ¿A cuánto se alquila? ¿A qué pruebas tenés? Hay fotografías que dan cuenta de la celebración de cumpleaños en el... el Castillo del Tiro. O sea, si yo le preguntara, por ejemplo, acá, no hay que comprometer la empleada, ¿no? Pero, bueno, hola, buenos días. Tenemos una consulta. Entre las tarifas, entrar al complejo, pileta por día, los caminitos por noche y eso, ¿hay una tarifa para alquilar el castillo? No. No. O sea, no es que esté... No se alquila el castillo. ¿Y cómo va a hacerse con uno para poder utilizarlo para festejar un cumpleaños, por ejemplo? No sé. Ah, Mariela, claro. Yo digo, si yo vengo acá, por ejemplo, yo vengo a como cualquier persona, cualquier turista o cualquier sanpedrino y digo, hola, vi que hay gente que festeja el cumpleaños en el castillo. ¿Cuál es la tarifa? Vos no tenés idea. Nada. No tenés autorización, nada. Nada. Entonces yo te digo, ¿alquilan el costo o vos me decís que no? No. No, perfecto, bien. La empleada, perfecto, muchas gracias, ¿eh? La empleada responde lo que le corresponde a ella como empleada. Es decir, perdón, ¿quiero alquilar el castillo del tiro para hacer un cumpleaños? No, que yo sepa, no se alquilo, yo no tengo que ver ninguna tarifa, eso no es un servicio que se preste desde esta oficina que es la que, esta oficia de recepción. Entonces, entonces, ¿quién autoriza? ¿Quién alquila, presta, permite que se celebren fiestas de cumpleaños en el castillo, el histórico castillo del tiro federal, que ahora es el complejo turístico municipal, porque no se puede alquilar, oficialmente no se puede, no existe el servicio. Obviamente, yo lo sé, no existe el servicio porque no está entre los servicios que presta del complejo turístico municipal, es la ordenanza fiscal e impositiva, es la que tiene los montos. Pero mirá, vos, yo no sé cómo pasárselas a Tadeo, pero acá tenemos unas fotos de unas redes sociales de cumpleaños. Pero si yo las guardo en la red. Claro, están en lunes, martes, miércoles. Exactamente, hay que buscarlo ahí. Claro, cumpleaños en el tiro. Correcto. Cumpleaños en el tiro. Pero, ¿tenemos pruebas de que el lugar se alquila para fiesta? Exactamente. ¿Qué tarifa? No se sabe, ¿por qué? O gentileza. Ya sé que la ordenanza dice que no, pero bueno. Las ordenanzas, la ordenanza impositiva dice, la ordenanza fiscal dice que el servicio se presta en la repositiva, ¿cuánto se cobra? Sí. ¿No? Sí, sí. Los precios están exhibidos acá, la empleada, si uno le pregunta, ¿cuánto vale poner la carpa? Le dice el precio que tiene, le dice la ordenanza que ella tiene exhibido ahí y que es el servicio que sabe, que presta. Claro. Ahora, ¿cuánto vale celebrar el cumpleaños en el castillo del tiro federal? Oficialmente, no vale. Es un servicio que no existe. Callate. No existe. Callate. No existe. Callate. No existe. Callate. ¿Vos estás ensobrado? ¿Por qué hay empleados municipales que celebran sus cumpleaños en el castillo del tiro federal? Ah, bueno. ¿Hay un convenio con el sindicato? Lo desconocemos. ¿Y se lo prestan a la SICOP también? ¿Hay un convenio con el sindicato? No hay ordenanza, no hay decreto, no hay resolución, no se sabe. ¿Hay un acuerdo interno? Bueno. Puede ser, puede ser. Puede ser un beneficio, puede ser un beneficio por ser empleado municipal. Hay que escribirlo, gobernar es escribir. Bueno, gobernar es escribir. Usted me viene diciendo eso, Simon, hace años. ¿Por qué digo esto? Los suyos se pasó de moda. Porque si celebran en el castillo del tiro federal un cumpleaños, mi cumpleaños, su cumpleaños, el cumpleaños de Sandra, hombre. Sí. Y de repente nos desconocemos, nos enojamos, y usted me tira, me tira un chorro de soda con el sifón drago y me lastima uno de mis ojos. Sabe que yo os cuido mucho mis ojos. Sí. Mi abuela me decía, nene, cuidá los ojos. ¿Qué pasa? ¿A quién le reclamo yo? ¿Qué seguro cubre eso? Pero todo, no podés pensar todo mal. Ah, seguro despertador. Vos también tenés una virtud para ver las cosas malas, mirá. Hay una foto de un cumpleaños. Ah, ¿viste que hay fotos de cumpleaños? Tenemos las pruebas, tenemos las pruebas. Mire, yo estoy en el Tiro Federal en este momento, y sabe que el acceso a los sanpedrinos es gratuito al Tiro Federal. Ah, sí. ¿No? Por lo tanto, si yo que estoy en la zona de La Pileta, acabo de subir dos escalones para venir a la zona de La Pileta, camino por acá, caigo, piso mal, me quiebro, hay un seguro que me cubre. Claro. Hay un seguro que me cubre porque el Estado Municipal ha establecido que el acceso es gratuito para los sanpedrinos. Bien. Entonces, quien ingresa acá, está cubierto. Te dije que te calles, Rafael, y el que paga está cubierto. ¿Estás ensobrado por la oposición? No, ¿por qué? Porque yo estoy ensobrada por Cecilio, dijo Ariel Rey. ¿Vos por qué estás ensobrado? No, no. ¿Eh? Estampillado estoy yo. Estampillado. Bueno. Entonces, pará, ¿seguimos hablando o no seguimos hablando? Porque si a vos te ensobra uno, a mí me ensobra el otro, ¿a vos quién te ensobra, Sandra? No. Yo estoy pidiendo un tronco para Lili desde hoy, nadie manda el tronco. Viene aquí al Tiro Federal, estoy en el Tiro Federal, entré a la recepción, hay una empleada que amablemente, muy amablemente me atendió. Otras veces no he sido atendido tan amablemente, debo decirlo. Sí. ¿Se puede pagar con billetera digital? Y le pregunté, ¿puedo alquilar el Castillo? No, no es un servicio que esté acá a disposición. Ajá, bien. Bueno, la semana pasada, ¿cuándo fue la semana esta del rock? Ah, la semana pasada estaba hasta la... Uy, iba a decir, no se puede. Sí, sí, sí. YouTube se puede. Acá dice, clarísimo, lugar habilitado para cobro con QR. Ah, muy bien. Perfecto, perfecto. Eso es transparencia, muy bien. Funciona el QR para pagar, funciona el QR para pagar. No le avisen al estafador QR, pero funciona el QR para pagar. Bueno, entonces, vamos a poner las cosas en claro en este show del día de hoy. Sí. Rafael Flyman, que es de la oposición, está hablando de que en el tiro se alquila el salón para fiestas. No, yo no dije que se alquile. No, 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 para nada. Y Lili, que es del oficialismo, está aplaudiendo porque están cobrando con QR. ¿Es así? ¿O no? No, vamos al revés, vamos al revés. En la recepción se puede pagar con QR, los servicios que presta este lugar se pueden pagar con QR. Bueno, estoy aplaudiendo. Ahora bien, en el castillo se celebran fiestas de cumpleaños y no se puede. No es el servicio al que pueda acceder el sanpedrino, el turista. Bueno, vamos a hacer una cosa. Vos que sabés que gobernar es escribir, vas a poner en un papelito que nosotros reservamos con el topo para hacer nuestra propia fiesta de fin de año en el castillo del tiro. Y ahí vamos a ver si podemos pagar con QR y que nos alquilen la fiesta y ahí se termina todo el ensobramiento. Pero, Lili, si vos y el topo van a hacer la fiesta de fin de año en el castillo, ¿a quién se lo van a pedir? Porque oficialmente no hay dónde hacerlo. Por nota. Haceme una nota. Está bien, pero si yo pido la respuesta oficial... No hay problema, el Consejo Deliberante te lo va a aprobar. La respuesta oficial del Estado Municipal será, ese servicio no existe. Bueno, eso es lo que vos estás soñando que pasa. Acá me dice... Marcelo me dice... Escuchá lo que te dice Marcelo, te lo está diciendo a vos. A ver. Que Rafael no dé ideas. Que seguro un familiar del empleado que festeje el cumpleaños ahora inventa un accidente en el tiro y nos hace juicio a todos nosotros. ¿Entendiste? No des ideas. Pero pará. En las fotos esas que vos pusiste en pantalla, que me pudo ver la gente que está viendo por YouTube, en esas fotos, si mal no recuerdo, se veían fotosas de bebidas alcohólicas. Yo veo muchas de las multinacionales de Coca-Cola, veo. No había nada. Ay, sí, hay vino, Rafael, hay vino. Hay vino. Vino pángaro. No, no es pángaro. ¿Cómo vino pángaro? Y te acordás que había un vino que decía... Querida, ¿quién vino? Vino pángaro. Había un vino que se llamaba pángaro. Vino pángaro. Claro. No, este vino... No sé qué vino es. A ver si me pueden acercar las etiquetas. Y es que ahora hay tanta variedad. Claro. Parece Viñas de Balbo, parece. Correcto, era Viñas de Balbo. ¡Ah! Sandra tiene la llave. Era Viñas de Balbo. Para fumar el vino. ¿Qué programa, oye? Vino embajado en cosas. Qué hermoso programa lo has hecho, Rafael. Qué hermoso programa. Sí, pero en serio. Fantástico. El salón... El salón está bien, está bueno. Yo te digo, le arreglaron el techo. Es que es una fuente de ingresos. Hay que hablar con Carrasco. En algún momento tenía un problema. A ver, vamos a hacer lo siguiente. Lo arreglaron. Podría ser una fuente de ingresos, ¿correcto? Mirá, yo te propongo lo siguiente. Así como hicimos con Mario Silva, que me debe estar esperando en el móvil, ya debe estar calcinado en la calle. Ahora lo ponemos al aire, Topo. Así como hicimos con Mario Silva. Acá lo que vamos a hacer es lo siguiente, Rafael, de nuestro gobierno. El dinero. O sea, vamos a alquilar esto como salón de fiestas. Total, como tenemos otros salones de fiestas que no voy a mencionar, que no están habilitados como tales. Bueno. Un salón de fiestas en este momento debe estar mínimo en 200, 300 lucas. Tratándose de Castillo del Tiro Federal, que es un lugar que necesita más, me decís vos. Bueno, depende de qué lugar. Topo lo que yo alquilo. Yo alquilo defensores. Ah, no. Yo alquilo allá. No, en buen calor. Ya percié la distinción. Vos querés hacer un negocio con esto. Y yo quiero que se lo alquilen a los compañeros municipales, a las compañeras municipales, en un precio que puedan pagar, ya que no pueden acceder al mercado habitual y pagar a un pelotero. Bueno, me dejaste terminar. No, vos querés hacer un negocio. No, no, yo no voy a hacer... No, no, vos no me dejaste terminar. ¿Con las multas qué iba a hacer yo? ¿Con las multas? Con las multas que hicimos con Mario Silva. ¿A dónde las iba a mandar yo? No sé. A la policía. A los patrulleros. O sea, a los patrulleros, cosa de que no se distraiga la nafta de una cosa para otra. O sea, al fondo de seguridad. O sea, va a quedar en fondo afectado. No, 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 no pasa por la municipalidad. Se lo lleva a Mario Silva y le dice, cargue acá con las multas. No, 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 que tiene que pasar por el estado. No, 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 no. Acá, con la plata del tiro, que recaudamos con los compañeros municipales, que se lo vamos a dejar, no a la mitad, a la tercera parte de lo que vale un salón de fiestas no habilitado. Bien. ¿Sí? Bien. Estoy de acuerdo. Entonces, ese dinero será redestinado a todas las reparaciones que hacen falta para el tiro federal. No se puede utilizar para otra cosa. ¿Por qué? Me parece muy bien. Porque es un castillo histórico que necesita de una puesta en valor, como corresponde, como necesita, por ejemplo, en este momento, el monumento de obligado. ¿Se entiende? Estoy de acuerdo. Bueno. Ay, qué suerte. Casi. Y eso que nos sobra a distintas gentes. Casi, dijo. Y eso que estamos... Bueno, casi, de acuerdo. Pero después, cuando se acomode la cosa y todo sea prolijo, pasamos todos, si quieren, por alguna administración. Pero por ahora, vamos así. ¿Te parece bien? No, no, con eso no estoy de acuerdo. Y pero si la fiesta se va a hacer igual y no pagan nada. Pero ¿cómo es eso de cuando se acomode la cosa? No, no tiene sentido eso. Se va a acomodar, Rafael. Rafael, tenés fe, tenés fe que se va a acomodar todo. Tenés fe. Que no es ni pum pum ni tan tan, ni muy muy ni tan tan. Vas a ver que se va a acomodar todo. La etiquetera, o sea, por ejemplo, ya tener que se acepta el pago digital, siempre y cuando el alias de la cuenta que se pone sea el que tiene que ser. ¿Cuál es el alias de la cuenta? Haceme un depósito. Haceme un depósito ahí de tu cuenta a la cuenta. A ver dónde va. Para que se me cayó el... Pagale la temporada de pileta, a ver. Para que corra... Para que se me acabe la carpa, qué sé yo, no sé. Estaba como en otro lado. Ahí va, ahí va. Sí, pagaste algo. Un peso, diez pesos. No, no puedo pagar. ¿No podés? No. Ah. No puedo pagar si yo no voy a contratar un servicio. ¿Por qué qué? Si me voy a contratar un servicio, ¿cómo voy a pagar? Esto no es una verdulería. Bueno, pero ¿no querés estacionar con el auto? ¿En qué fueron? ¿Entrá y pagá? Pará, pará. Pará que estoy abriendo cuenta de Neiro. Muy bien. Y acá no hay buena señal. Ah. Ay, no se puede pagar. No, para acá sí se puede. Que me abrió cuenta de Neiro. Ahora voy a escanear el código y te digo a dónde vas. Bien, claro. Bien. Pero pará. Bien. Sí, sí, paro, paro. Pará porque me dice, esperá por favor. Acá tengo miles de mensaje para parar. Esperá por favor. Espero por favor. Sí. Ahí estoy escaneando. Sí. Y cuando escaneo, me lleva, ya te digo. Esperá por favor. El alias para mí es Muni, te quiero. Municipalidad de San Pedro. ¡Ah! Muy bien. Comercio, Municipalidad de San Pedro. ¡La, la, 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 la! Ese está cargando, festejando. ¿Puedo ver? Municipalidad de San Pedro. Bueno. ¡San Perro! ¡San Perro! ¿San Perro? Sí, puede ser. San Perro podría ser tranquilamente porque ayer fui a un lugar y estaba con el perro adentro. Y bueno. Municipalidad de San Pedro. ¿Eh? ¿Eh? San Pedro. San Pedro. Bueno, no entra todo. ¡No! Muy bien. Muy a la perdida entran. Claro. Voy a dar la vuelta. para saludar a la gente que está en los bumbas porque voy a hacer si puedo llegar al castillo por el otro lado porque en una de esas del otro lado sí puedo encontrar alguna otra cuestión perdón, quiero avisarle a la gente que me está llamando por un sorteo que el sorteo es mañana de una picada de la Soberana y es para la gente que participa en el Balotage capaz que están escuchando otra radio y me están mandando a mí, hoy la gente cambió de programa hoy no hay sorteo hoy no hay sorteo si la cabina para la zona del castillo bueno, sí, estamos justo al borde de... ojo al borde de la pileta está lindo el castillo lo que te decía es que está de alguna manera ordenadito adentro está en condiciones digamos están un poco sucios los vídeos pero bueno hay sillas adentro muy bien hay una silla de plástico una silla de madera hay un vidrio roto hay una ventana abierta por esta ventana yo paso ¿en serio? no, no, no no de idea dijo Marcelo por favor ya está en la segunda ya está en la segunda ya está en la segunda para que nos hagan juicio ahora querés para que vayan a robar no es que la ventana tiene un vídeo roto ¿será por ahí que sacaron los 20 aire acondicionado? no ¿eh? no ¿qué? cada bungalow tenía un aire acondicionado yo tengo el inventario que dejó Calvet que un día lo voy a publicar para ver si está todo las cafeteras los microondas los aire acondicionado o sea los colchones las camas la mesita de luz todo eso estaba adentro pero en serio yo hago una alerta acá porque la ventana yo estoy parado justo detrás de lo que eran las canchas de pal que ya no son canchas de pal a la derecha de la puerta de acceso al salón del castillo hay una ventana abierta la aviso a la municipalidad la aviso hay una ventana que tiene un vídeo roto y que está abierta y que le digo posta yo entro por acá me entra la cabeza me entra el cuerpo o sea entro esto es un riesgo así que le dejamos avisado aquí el aire la municipalidad que viene alguien a cerrarla porque si bien la otra está abierta la que da la cocina hay una cocina pará 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 en el castillo hay una cocina sí quiero decir hay un espacio destinado a cocina pero hay un artefacto cocina es una cocina industrial naranja calentarán el agua ahí porque tengo el mate frío desde hoy y que tiene una garrafa de 10 kilos y no se va a dar la foto para que la puedan apreciar que se está en YouTube lo que da cuenta es que evidentemente hay una olla también y hay un cesto pará que si me subo la reja capaz que veo el cesto el cesto tiene basura el cesto con la bolsa negra con algunos residuos pará que te voy a mandar la foto pará que estoy enganchado de la reja menos mal que no tenemos cámara porque si me dieran la situación de mono está tratando de recibirse claro por favor no vaya a hacer cosa que seas vos el que va a hacer juicio contra todo acá porque tropiezas flyman saben lo que son cuál sería la parte más valiosa de tu cuerpo que te puede romper o sea porque depende no depende de eso y del abogado claro depende de la cabeza la cabeza vos decís y la cabeza las manos yo no le conozco otra parte y yo sin vista con la muy bien sabes qué me queda un minuto un minuto un minuto un minuto un minuto que acá hay una botella de aceite como el oro que si que tiene la mitad se le queda la mitad sí hay un paquete de sal dos anclas yo pienso ver si crees de sofia bueno que la de cumpleaños la vaya a buscar hay un rallador de esos ralladores de redonditos de aluminio sí y hay un coso de esos que para la sopa ¿cómo se llama? ¿caldito? no, no un cucharón un cucharón un cucharón exactamente y más allá veo una te bajan donde venían las cucharas de madera sí que ponen un poco más de plástico no vienen vienen bueno pero hay unas de plástico que son parecidas de esas hay así que miren la taza acá hubo movimiento dentro de este castillo justo abajo de la zona de castillo propiamente dicho que es donde está la torre como la torre la torre sur digamos la torre contra la barranca ya me confunde la torre contra la barranca la torre contra la barranca la torre contra la barranca abajo está la cocina que tiene una campana y tiene una cocina industrial industrial naranja que tiene una garrafa de 10 kilos conectada que tiene una olla de aluminio arriba que tiene un rallador un cucharón unas cucharas esas de plástico de cocina un plato veo un plato acá no más de un plato varios platos bueno está todo para la fiesta más que en mi casa la fiesta el resto de residuos que tiene algunos residuos además que yo te quede una cosa en este momento hay un balde con un trapo de piso y un coso que hace un chuchuf un chuchuf un chuchuf un rociador un rociador que tiene que está dentro del balde o sea que también hay cosas para limpiar está bueno bien bueno yo tengo mucho miedo rafael que un mosquito te deje sin sangre mañana necesitamos un solo mosquito que te pique a vos hay que celebrar a través de un tierra fumigaron ni un mosquito me atacó que pase por casa mientras estuve aquí ni uno bueno acá me están preguntando ¿y dónde está el aire acondicionado? ¿dónde están? se robaron completo hay escoba tenés que fijarte tenés que fijarte te voy a dar la orientación con esto te cierro el móvil porque se nos vino el informativo y tengo que ir a Mario Silva después fijate en el dormi número 12 ahí en el número 12 falta el aire acondicionado chau rafael acá hay un cable medio tengo música de castillo que te puso el topo escucha como te vamos a cerrar el móvil mira que mira está el cor de drácula está drácula en el castillo del tiro poneme malán patrón no no porque te tengo que decir como es la del pelo largo nanura nanana nananina nanura te tengo que hacer así si te pongo eso nanura nananera nanura basta se va repito vengan a cerrar esa ventana no lo único que podemos hacer es hacerte charararara nanana 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 no saben las chicas de que esta canción hay un escurridor otro baile y un pivón con lavandina andá a buscar el aire acondicionado andá andá presentó Guli Sociedad Anónima